Info Ideas Radio Tanto por iPhone como por Android De lunes a domingo Los esperamos ¿Cómo están oyentes de la radio y la escuela? Un libro nos une Qué gusto una vez más Reencontrarnos en este espacio Con las lecturas, con los libros Y en este programa Con un libro muy particular Un libro escrito por niños y niñas De una escuela rural de nuestro departamento La escuela rural número 56 del Soldado Ubicada en la ruta número 108 Cercano a Villa del Rosario Y en este lugar Días pasados Se recibió la visita de la inspectora regional La inspectora departamental Y las inspectores de zona del departamento En una recorrida habitual Y precisamente ese día Que tuve la oportunidad de llegar a esa escuela Recibimos de regalo este libro Que lleva como título La competencia Un libro que fue escrito Por los alumnos Con la dirección y orientación Obviamente de la maestra Cecilia Martínez Y de inmediato Que me fue entregado este libro Los propios niños Me preguntaban Si era posible Que lo leyera En el programa de la radio Idea que me pareció Fantástica Pero en ese momento Me pareció bueno También plantearles A ver si ellos mismos Como han hecho muchos niños Y niñas de escuelas rurales Querían leer ellos mismos Su libro Ante lo cual ellos Utilizaron un argumento Realmente muy convincente Que fue el de que Preferían que otra persona Leyera su historia Y que ellos a través de la radio Escucharan otra voz Leyendo su propio libro Y bueno Ante este Ante esta idea Me pareció fantástico Poderlo concretar Y bueno Como todo buen libro Como todo buen relato Tiene además De un mensaje Muy profundo Y de Una historia Que nos va a dejar Pensando ciertas cosas También tiene una recensión Que es una estrategia Que tienen los libros Sobre todo Los libros modernos Que en pocas palabras Nos invitan A leer ese libro Y en la recensión dice Rafael es un niño Muy competitivo Y envidioso Esto le jugó Una mala pasada El día En que decidió Ir en busca De un eucalipto colorado Y bueno Así Estos niños y niñas De la escuela rural Número 56 Esmeralda Renato Santiago Mateo Juan Matías Leandro Florencia Facundo Y Maximiliano Nos presentan Esta hermosísima historia Escrita allá En los pagos del soldado Con la orientación Y el trabajo De la maestra Cecilia Martínez Que ya de inmediato Pasamos a leer Y dice así Había una vez En un monte Una pequeña casa En la que vivía Roberto Junto a su hermano Rafael Roberto era un niño Creativo Y trabajador Le gustaba hacer Casas de madera Rafael le quería Copiar a su hermano Pero no le salían bien Eso hacía Que sintiera Mucha envidia A pesar de que Su hermano Lo intentaba ayudar Él rompía Todos los materiales Y no se dejaba ayudar Pensando En que solamente Debía luchar Con Roberto Por ser el mejor Un día Se fueron a talar Con su padre Rafael Al querer competir Nuevamente Con su hermano Fue a buscar Un eucalipto colorado Porque en el monte Había solo blancos Esos grandes Árboles De tronco blanco Hoja clara Y madera blanda Así Partió a escondidas A buscar Un ejemplar robusto De hojas oscuras Y madera colorada Extraviándose En lo profundo Del monte Perdido Entre los árboles Se encontró Con un puma Aterrado Corrió Y corrió En busca de ayuda Recordando Cada vez En que peleó A Roberto Y los momentos En que rechazó Su ayuda La que ahora Tanto necesitaba De repente Escuchó unos pasos Miró varias veces A sus lados Y vio un cazador Que se acercó A ayudarlo Con un tiro al aire Para no matar Al felino Rescató a Rafael De regreso a su casa El cazador Le preguntó ¿Has venido Alguna vez por aquí? Sí Creo conocer Este camino Tras caminar Un largo tiempo Miró al cazador Y exclamó Estamos muy cerca Cuando corrió Y llegó Cuando llegó Corrió a buscar A su hermano Muy arrepentido Y le pidió perdón Desde ese día Se dedicó A disfrutar Cada momento Porque entendió Que ganar O ser el mejor No es Lo más importante Y acá termina Este cuento Fantástico Que lleva Como nombre Como título La competencia Y que además Los propios niños Esmeralda Renato Santiago Mateo Juan Matías Leandro Florencia Facundo Y Maximiliano Ilustraron O sea que fue Un trabajo Totalmente integral En la elaboración No solamente De la historia Sino también De las ilustraciones Que acompañan Este libro Así que bueno Agradecerles a todos Y cada uno De los niños Esta gentileza Y este obsequio Tan valioso Para mí Que además Tiene una dedicatoria Escrita El día de la visita Y bueno Agradecerles Una vez más A la maestra La maestra Cecilia También A la auxiliar Beatriz Y a toda la comunidad De la escuela Rural número 56 Del soldado Esa frescura Y sobre todo Este valioso aporte Que nos han hecho llegar Para engalanar En este caso Una edición más De la radio Y la escuela Un libro nos une Info Ideas Radio Tiene el agrado De presentar La tercera edición De La radio Y la escuela Un libro nos une Con la colaboración De Inspección departamental De escuelas de la Valleja Grupo Abejitas del Norte Y conducción Del maestro Julio Ibarra Lectura de libros De autores nacionales Y regionales Un espacio Que se emite En nuestra emisora En los horarios De 10 de la mañana Y las 4 de la tarde En la PPP Tanto por iPhone Como por Android De lunes a domingo Los esperamos ¡Suscríbete al canal!